Es el único libro en el que yo soy participante de la investigación, digamos. En todos los otros tenía un rol más cómodo, que era ser observadora y como recopiladora de información. Y en este no, en este me involucro, soy una más dentro de los grupos de reflexión y eso me permitió aprender muchísimo también, me colocó en otro lugar, para la gente también fue muy distinto. Bueno, se llama así porque, primero porque me río de mi apellido, es una paradoja en mi vida ser psicóloga y tener ese apellido además, pero parte porque yo hice oídos sordos de mi propio cuerpo durante alrededor de un año y medio, donde no me di cuenta que me estaba enfermando hasta que colapsé, que es algo que me venía pasando yo creo que toda mi vida. Yo nunca he tenido mucho conocimiento como de las claves intermedias del cansancio, como que yo capto que estoy cansada cuando colapso, hasta esta enfermedad que fue muy seria. Y recién ahí me di cuenta que no me había dado cuenta de nada, que no estaba observando nada, y que algo muy raro me había pasado de negar mis vulnerabilidades, de no tomar contacto con eso, sino que muy por el contrario, en esta cosa de ser como tan positiva, y de tirar todo tan para arriba, al final no me di cuenta de las vulnerabilidades que estaba teniendo, y cuando me enfermo decido colocar esto en las investigaciones un poco para poder chequear si lo que me había pasado a mí era un estado de excepción y yo era la única loca, o le pasaba a todo el mundo. Y descubro con mucho asombro, pero también con cierto alivio, que le pasaba a todo el mundo, y que todo el mundo en los talleres tenía algún síntoma, que a todo el mundo le dolía algo, y que nadie estaba haciendo nada con esa información. Entonces ahí parte esta investigación donde una de las cosas más importantes es el tema de cambiar la comunicación con el cuerpo, de comunicarnos diferente, de tener la sensación de entender que el cuerpo hoy día es un informador de todo lo que nos pasa, mucho más que en otras épocas probablemente, por la cantidad de estrés que vivimos y porque al cuerpo no le queda otra que empezar a informar. Es que yo solo me di cuenta cuando estaba al borde de la internación. Yo tuve una cantidad de síntomas que partió con derrames en los ojos, después tuve taquicardia, después tuve alergias en la piel, un problema metabólico donde empecé a retener líquido mucho, después partí con un sang... Y lo que hace colapsar el cuadro es un sangramiento vaginal que duró como tres meses, y que recién ahí, cuando voy a la ginecóloga, digamos, me doy cuenta que esto formaba parte de un cuadro mucho más global y que yo efectivamente no me había dado cuenta. Bueno, la de mis padres, yo le dedico el libro a ellos porque mi papá estuvo todo el año pasado con un cáncer muy activo, digamos, ahora está como medio dormido. Y todo el camino que ellos hicieron con mi mamá, de alguna manera también fue un proceso que se vivió dentro del mismo proceso en el que yo escribía el libro. Entonces, fue muy fuerte incluso trabajar con ellos muchos contenidos del libro, preguntarles a ellos muchas cosas, y creo que así hay miles de historias. Hay una historia que lo decía ayer también en la presentación de una ecuatoriana que partió muy enojada con su colon y siendo este colon de mierda que se me tense y me hace paralizar y no puedo seguir con las cosas que tengo que hacer. Y cuando terminó el taller, dijo en realidad lo que yo tendría que haber dicho desde el principio es pobre colon, digamos, porque al final el colon es mi víctima y yo lo que tengo que hacer es preguntarme qué hago yo con mis emociones que hacen que este colon se tense. Esa es como la invitación al final de Oídos Sordos, que desde una relación muy violenta con el cuerpo y muy exigida entendamos que el cuerpo es un comunicador y que con ternura yo tengo que ser capaz de relacionarme con ese colon o con ese lumbago, que recuerdo un argentino en ese momento que también decía que al final lo que tenía que hacer era como alivianarse la vida porque se le estaba cargando la espalda con más cosas y que por eso el lumbago le dolía para poder dinamizar o cambiar la relación con el cuerpo en ese sentido. Es que no hay ninguna receta. Yo de hecho las evito y por eso soy súper enfática cuando tú me preguntas en qué hice yo para mejorarme en asumir que es una fórmula que ocupé yo y que no es que se la recomiende a nadie, digamos. No son recetas porque son cosas que dijo la gente. O sea, creo que la clave de esto es que como son investigaciones y la gente se siente reconocida cuando lee el libro, porque si no se sintiera reconocida quiere decir que la investigación está mal hecha, y que de alguna manera solamente abre espacios de discusión. Yo nunca aconsejo nada ni le digo a la gente en ninguna parte del libro lo que tiene que hacer. Yo describo situaciones, analizo quizás hasta sociológicamente algunas cosas que puedan estar pasando, pero el libro está para quien lo quiera leer y para quien quiera tener ese disparador en la cabeza y para el que no quiera me parece también súper legítimo. Gracias. 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 Gracias.